Miguel Flores, hermano del preso político Leonardo Flores Matus, quien ya fue condenado por el supuesto delito de robo agravado, demanda que el gobierno libere a todos los presos políticos porque alega que es injusto que en Nicaragua haya personas encarceladas por pensar diferente. Y en esta ocasión está mi hermano que ya tiene tres meses desde el 21 de julio. El 22 de julio fue condenado a seis años y medio de prisión por un delito común, obviamente delitos inventados por el régimen y todo un sistema judicial de facto. Nosotros vamos a seguir exigiendo la liberación total de todos los presos políticos. Consideramos que no deberían haber presos políticos solamente por alzar su voz o exigir un cambio de gobierno. También es imprescindible mencionar que la lucha es por una transición, por un cambio democrático en Nicaragua, por un cambio de régimen, no de régimen como tal, sino un cambio específico de este gobierno que lo único que ha venido a hacer es daño, mucho daño a las familias nicaragüenses. Mi hermano, por ejemplo, era trabajador de una empresa de seguridad y saliendo de su trabajo lo apreciaron junto a su amigo solo por llevar víveres a Masaya y participar en muchas de las marchas. Miguel Flores, quien de igual forma pertenece al Movimiento 19 de Abril, demandó al gobierno reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica. Y la crisis que está pasando en Nicaragua es algo que debería terminar, debería terminar y ante un eventual proceso de negociación, creo que lo principal sería negociar una salida pronta del régimen, en elecciones adelantadas, reformas electorales para que podamos tener garantías, porque solamente así podemos asegurarnos de que nuestros presos sean liberados. Recordemos que estamos ante un monstruo, y un monstruo que sabe jugar muchas veces con estos términos. En la anterior negociación libraron a muchos de los presos políticos, pero también algunos solamente fueron escarcelados y todavía tienen mucho asedio, tienen mucha intimidación, mucha persecución. Entonces, al final siguen presos y es lo que no queremos que pase con nuestros familiares, que salgan posiblemente tal vez de las cárceles, pero que sigan intimidando, que sigan asediando y que se les deje en plena libertad de sus derechos. Noticias 12, Teresa Reyes.